¡Hambres! 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 ¡Eso! ¡Báilalo, báilalo! ¡Eso, Ramás! ¡No traías ganas! ¡Ya lo traía! ¡Pues yo soy de rancho y anda a caballo! ¡Eso! ¡No te lo dejaste! ¡Ahí se quedó en el rancho! ¡Estacionado aquí afuera del fondo! ¡Allá afuera del fondo está! ¡Ahí anda dejando su sobrero! Y bueno, familia, déjenme decirles que les traigo un chilito de Nidale para reglarnos el... ¡Como ya es! ¡Como ya es! ¡Como ya es! ¡Como ya es! ¡Como ya está preparado! Bueno, pues me fui al Mercado de Jamaica sin presumir... ¡Siempre estamos listos! Sin presumir, pero les digo que es de los chiles más ricos que he probado en la caminucha. ¿No? ¿Por qué les ves? Y vamos a verlo, ¿eh? ¡La pura sabrosura! Bueno, familia, les tengo una sorpresa. Me encuentro en el Mercado de Jamaica con el chef Daniel Silva, que nos tiene el menú de septiembre. Iniciamos con esta tostadita de ceviche con nuez y granada y mermela de granada, que te va a encantar. Vámonos a hacer nuestro chile clásico, tradicional. Vamos a ponerle el relleno clásico. Vamos a ser generosos. ¡Muy bien chulo! Muchos preguntan, ¿es capeado o sin capeado? Las dos opciones son... Es de gusto. ...son correctas. Es hora de sacar el chile de la parrilla. También que esté bien rellenito. Vamos a adornarlo de manera que digas, caray, es de máster. Ya sabes, agregamos una poquita de granada. Échale. Y vamos a darle la vuelta a este chile parrillado. Hazme el honor de poner la salsita, amigo. Mi hermano. Por favor. Mira qué chulada. ¿Verdad que está deliciosa? ¿Por qué? Muy buena salsa, ¿eh? Porque aparte, dicen que si una salsa se va de tu chile y tu chile se llega a notar es porque no tiene ese espesor. Vamos a agregarle a estos rollitos tipo... Parece sushi. Sushi. Tipo sushi de chile nogada. Verde en la colita, chulada. El escudo y nos vamos con el rojo. Mira lo que te traigo, amigo, Román. Unos chips de Betabel que le va a dar un sabor. Color y textura. Un doble textura. Mira lo suave del chile, lo aterciopelado de la salsa y el crocante de este chip de Betabel. Es hora de probar. Dale. Dale ahí con el pan. Dale. Mira qué chulada. Chile nogada a la parrilla. Deliciosos. Vénganse aquí a Marisco de los Paisas. Tú ya tienes con creces las 3B y la garantía de la pura sabrosura al extremo. No. 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 Gracias por ver el video.